Soy Isabela Quirós, estudiante de segundo bachillerato Virginia dentro del Colegio Americano y brigadista dentro del Centro Robert Allen Reed en segundo bachillerato BED. Mis experiencias en el centro han sido muy emotivas, pues al conocer a mis estudiantes yo he conocido un millón de nuevas perspectivas sobre las experiencias que he vivido. Es así como he aprendido a ser más paciente, he aprendido a conectar mejor con mis estudiantes y a encontrar esas pequeñas mañas para transmitirles mejor mis conocimientos y sobre todo los he conocido y he conocido sus debilidades, sus ventajas, lo que ellos son, por qué quieren aprender y en verdad esta ha sido una de las experiencias más hermosas que me quedo guardada para el resto de mi vida. Muchas gracias.